Vale, pues vamos a este juego que es de... La fiesta de Super Mario Y que ninguna de vosotros es Super Mario, podría ser, yo que sé Super Adrián o Super Marco Que no es de ninguno de vosotros, ¿no? Ya, hombre Bueno, vamos a ver Los objetivos, fomentar Fomentar, ¿no? Porque fomentar eso no es una cosa tangible Fomentar es que lo vas diciendo a la gente Pues mira, tú debías de mejorar tu capacidad de moverte Fomentar, ¿no? Hay que trabajar Además, la capacidad del jugador de moverse con rapidez y destreza Mejorar la precisión en el lanzamiento, eso sí Aumentar la capacidad de resistencia en juego Conseguir la bandera Construir el castillo, evitar, tal Ser el equipo con mayor número de estrellas Obteniendo la máxima puntuación posible en cada fase, ¿vale? Aquí tendríais que haber dicho cómo se consigue en la estrella Si aquí estás diciendo, sí, pero digo en el objetivo de consecución Si estás poniendo conseguir la bandera ¿Cómo se consigue? Conseguir estrellas, que se consigue de tal forma Para eso El tiempo, pues parece que está bien Ya veremos si sois capaces de cumplirlo Lo de los 28 minutos, eso parece como... Ponemos el crono Y algunas calificaciones, clasificaciones, la letra Al final la ponéis aquí, muy chiquitilla Quitar hueco Quitar hueco y ponerla más grande Quitarle y aumentar el tamaño de letra, que sea imposible Y... No pasa nada Que se vea un poco más Y nada, esto parece hasta gracioso Lo de los valores, de cómo van moviéndose Supongo que las flechas grandes esas son los lanzamientos, ¿no? Y nada, pues espero que tengáis cuidado Y que no se escapen las bolas para ningún lado Porque parece eso como que a bolas para todos lados Ahí en el chafaje, no lo sé Pues lo de... Es que le dan con una bola, le dan a las alfis ¿Vale? Sí, sí Aleja el gato Como las bombas Aleja el gato, sí, sí, vale, vale Bueno, pues los dibujos están bien Más o menos También Pues venga, a ver cómo va esto Bueno, pues nosotros somos Francisco, Marco, José y Adrián Y la temática de nuestro juego, pues está basada en el Super Mario Party Vamos a realizar un juego que va a consistir en varias fases Y el equipo ganador, pues será el que demuestre más valor y destrizado Al fin y al cabo es como una competición donde lucharán Mario y sus amigos con el objetivo de ganar estrellas y así pues alzarse con la victoria ¿Cómo se consigue una estrella? Pues la estrella se va a conseguir cada 20 puntos Y en cada fase, pues el ganador de la fase va a tener un dado extra que se va a sumar a la puntuación Por lo tanto, también aparte de elaborar vuestra estrategia y eso Quien gane va a tener un, digamos, un aspecto de hacer De base de hacer Tira el dado y el número que marques, por ejemplo Un 4, pues suma 4 puntos Eso es, a la tabla general Y bueno, pues vamos a pasar a explicar la fase de juego 1 Sí, nos vamos a organizar de siguiente forma, a través de las batallas, ¿vale? Entonces, conmigo se van a venir los que son trawlers, que van a ser Josie, ¿vale? Conmigo Corazón, el va a ser Luigi Y conmigo Las Picas, que van a ser Mario Y conmigo Las Picas, conmigo Las Picas, conmigo Y venimos Las Picas, conmigo Las Picas, conmigo Y conmigo Las Picas, conmigo Las Picas, conmigo La ambición está activada, ¿vale? Cada equipo va a dar su decisión y va a dar. ¿Vale? Yo puedo, por cierto, básicamente, aprobar la mano de la red. ¿Vale? Conjuro. Esto va a ser muy bien. Esto a la actividad que está aquí. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha hecho la mano para hacer, inmediatamente, se ha hecho la mano de la red. ¿Vale? No puedo dar laապ, sí, sí. ¿Vale? Yo tomo la mapeo y lo habitable de camino. No metes a la parte de abajo, porque como pueden… ¿Puedo pasar la batería? No, no.. Porque cuanto se se quitaba y se lo que va a salir de la caída atrás. La pregunta. ¿Vale? La patrilla… La primera es que es otra parte de abajo. Si no te respeto no puede dar. Si no te respeto no puede dar. No, no. No, vete ni al caja. ¿Suscríbete al canal? Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! Para uno sale desde su base ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 De sobra. Aquí perfecto. Perfecto. Aquella... ¡Lucía! Está ganando paso. ¡Lucía está ganando paso! ¡Lucía está ganando paso! ¡Lucía está ganando paso! F puedas ganador de ganador de ganador de ganador de ganador. Escríbete. ¡Marcá 24؛ de ganador de ganador de ganador, hasta suéquipo y aigurada... ¡Claro! P слышimos. ¡úa Antapsa! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vamos a ganar esta pasas de acción! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!